Pedro Ferriz ataca a Gibran y lo compara con un perro. Bravuconeando como siempre, el periodista Pedro Ferriz atacó al politólogo de la 4T, Gibran Ramírez, en un video. Durante su programa de radio, Ferriz leyó un comentario donde se le invitaba a debatir con el politólogo y así es como respondió. Algo me contó mi hijo, que estuvo en una nocturna como dos años, una cosa así, a Serrano ahí lo tengo, por ahí en un curso. ¿Tú crees que en pleno uso de mis facultades mentales me voy a poner a discutir con Gibran? Hasta entre los perros hay razas diversas, hay unos perros que los agarras de aquí, que tienen tan poco pedigrí que todavía no los tocas y ya están chillando, hay otros llenos de pulgas. ¿Crees que yo me voy a poner a discutir con esos cuates? Oye, por favor, ubícame. No es un tema de arrogancia, es un tema de experiencia. Ya son muchos años, Gibran todavía está en calzones, dijo insultándolo el pseudo periodista golpista. Ante este ataque, Gibran no dudó en contestarle. Han perdido cualquier asomo de estructura en su discurso, supuran ahora puro ardor, resentimiento, prejuicios. Lo mejor es no hacerles caso, escribió Gibran en Twitter. Esta no es la primera vez que Pedro Ferriz de Conn protagoniza un escándalo. Hace algunas semanas, Pedro Ferriz generó polémica luego de la difusión de un audio en el que hace un llamado a conspirar contra AMLO para lograr un golpe. El periodista Pedro Ferriz de Conn arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se revelara una grabación en la que se le escucha su intención de orquestar una campaña para sabotear al gobierno del tabasqueño en conjunto con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, CCE. Así, el tamaño de los golpistas de derecha son pequeños, con cerebros pequeños. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.